Es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También queremos agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, que van creciendo, porque tenemos información para que todos puedan emprender y construir sus máquinas financieras. Hoy en nuestra sección de Energía y Petróleo nos acompaña el ingeniero Héctor Peroso. Vamos a compartir información de la industria petrolera nacional e internacional, para dar importancia y el peso que eso tiene en la economía nacional. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué datos nos tienes hoy? Muchas gracias. Bueno, como habíamos hablado en nuestro anterior programa, la producción de petróleo en Venezuela ha venido disminuyéndose en los últimos dos años y esta disminución ha creado realmente unas mermas en los ingresos petroleros importantes. Aunado a eso, Rafael, también hay el recorte por parte del OPEC, el compromiso que se hizo en la última reunión del OPEC de 95.000 barriles. O sea que de 2.07 millones de barriles diarios pasaríamos entonces a producir menos de 2 millones, 1.98 millones de barriles diarios. Esto no sería de gran impacto, creo que ya es un compromiso que se hizo ante el OPEC para mejorar los precios. Es que bueno, una cosa compensa a la otra. Si no, se toman realmente una política de inversiones muy, muy acelerada y de gran impacto para que no se siga disminuyendo la producción. Evidentemente, los ingresos van a ser menores. El año pasado y el año antepasado crearon entonces una merma en las inversiones, las inversiones en petróleo. Y son necesarias para poder mantener o aumentar la producción. Exactamente. Vamos a parar nada más en este momento de mantenerla. Porque ya que tú hiciste un recorte, evidentemente tú vas a tener, digamos, estancado un poco tu crecimiento, por lo menos a corto plazo. A mediano plazo ya tú tienes que empezar a crecer porque este compromiso, evidentemente, tiene infinitos. Entonces es muy importante que se piense en inversiones para mantener la capacidad productiva. Vamos a continuar en varias sesiones y gracias por el seguimiento que hacen a Gerencia para Todos. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Héctor Peroso sobre el impacto de la economía nacional y su incidencia, el petróleo, la incidencia tan alta que tiene. Esto es Gerencia para Todos. Vamos a seguirnos. ¡Gernos! ¡Gernos!